Los Juegos Binacionales de la Araucanía se desarrollarán en la región del Bío Bío entre los días 13 y 19 de noviembre y por ello se realiza una concentración en Bariloche con el objetivo de seleccionar el equipo que representará a Río Negro en el fútbol. Estos dos días son intensos porque en estos dos días lo que se va a hacer es hacer muchas jugadas, que participen, que vean pelotas paradas para ir viendo a ver cuáles son los chicos que van a estar en condiciones de participar para los Juegos de Araucanía del 13 al 19 en Bío Bío y que son los que de alguna manera representen a Río Negro. Viajaron chicos de diferentes puntos de la provincia a la ciudad cordillenera que no es habitual que reciba este tipo de concentraciones. Acá pudimos cerrar el tema del albergue a través de la municipalidad con Daniel Liumberg, con Leiva de Adeful, pudimos cerrar el tema de las canchas, con la municipalidad también, el estadio municipal, con José Luis Herrero el tema de la... La verdad que se ha hecho un trabajo en conjunto para que esto lo podamos sacar en forma temprana para definir ya el duplo de 36 y luego dejar el de 18 y con ese equipo poder hacer más concentraciones ya que es el equipo consolidado que de alguna manera nos va a representar. El cuerpo técnico cuenta con un número importante de convocados donde habrá un primer corte hasta 36 jugadores para luego seleccionar a los 18 definitivos. Es por ello que se van a tener en cuenta diferentes aspectos para elegir a los chicos. Ahora tenemos que mirar a los chicos y quedarnos con los 36 que decía recién Luis y después terminar eligiendo los 18 que viajan a los Juegos de la Araucanía. Un nivel muy parejo, o sea, equiparado en varios lados por los trabajos físicos y todo eso, así que ahora tenemos que elegir y bueno, ojalá elijamos lo mejor para dejarlo mejor representado a la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!